la defensa 1,2,3,4 y Tulile por fin se empató luego se sentió iguales ay 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 Llerón, 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 Llerón wow wow 1,15 y te empate un tiro libre ahí de Llerón que falló luego qué fue lo que hizo Brunito mira aquello lo convirtió también otro tiro de nuevo que falló ahí va ese sí es de Brunito, ese es Kevin Brunito parece que iba Brunito una sola una sola una sola muchacha una sola uno más ahora 71,68 una penetración otra vez otro tiro libre más otro tiro libre más otro tiro libre más otra vez Frank si no ya se fueron uno de Kakuco falla pero no es aquí que no es otra vez de nuevo Tulile de nuevo me ha pedido Tulile ¡Anna, Tamara! ¡Anna! ¡Vamos a ver esto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver su barriga! ¡Rápete por otro lado amigo! ¡Vamos! ¡Vamos, demasiado duro! ¡Ey piña! 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 Tranquilo ahi ¡Ey piña! El hombre lo cual tu ahí ¡Ey! ¡Ey! ¡Nunca en su vida! El piña ve este año con 4 Nunca tenía 4 Ahora tiene mucho Por eso el pegado a piña está abrancado Ahora anda ahí compañero Hasta celular de nuevo anda ahí Un hombre que está de cacarado ¡Sacú! ¡Ándame!